La agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente... ...tiene su reflejo en los excelentes productos de la huerta... ...que además en verano adquieren todos sus sabores y aromas... ...hoy estamos en Trebujena, en la provincia de Cádiz... ...para que un apasionado agricultor nos muestre sus productos... ...entre los que se encuentra nuestra protagonista de hoy... ...la sandía. Mi nombre es Pepe Fernández, llevo metido aquí en la agricultura ecológica... ...unos ocho años, los productos ecológicos lo mejor que tiene es la cercanía... ...porque cada vez que vayamos a comprar un producto... ...deberíamos saber de dónde viene, en cuestión de sabó pues no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver un producto ecológico con un producto tradicional... ...los beneficios es más que nada invertir en salud. Los rigores del calor nos invitan al consumo de verduras, frutas y hortalizas frescas... ...y entre todas ellas, la sandía se convierte en la reina del verano. ...hemos visto los zajos, las cebollas y demás productos... ...pues también tenemos de temporada, ahora también tenemos de temporada la higuera... ...lo que es la breva o el higo... ...este es un producto un poco delicado para los días de levante... ...hay dos variedades que es la verde, como están ustedes viendo... ...y tenemos otra negra, en la negra esta es un poco más gorda... ...en la negra un poquito más menuita, más chiquitita... ...pero tiene para mi gusto, tiene mejor sabor que esta verde". La sandía es el fruto de la candiera... ...planta de la familia de las curcubitáceas... ...que incluye numerosas especies de plantas herbáceas... ...que producen frutos de gran tamaño. Continuamos en Trebujena, en la provincia de Cádiz... ...donde estamos disfrutando de un día en la huerta de un agricultor... ...que cultiva una gran diversidad de productos ecológicos... ...entre los que se centra nuestra protagonista de hoy... ...la sandía. Ahora vamos a cortar un par de ellas, una de cada variedad... ...y vamos a ver el color y el sabor que tiene ¿vale? Esta es la negra, tiene un color rojizo más fuerte... ...y ahora vamos a ver, la sandía en raya... ...que tiene un color un poco más... ...un colorado menos vivo que la negra... ...tiene la cáscara más gorda... ...el grano es más, diré, más gordito". El elevado aporte de agua de la sandía... ...la convierte en un potente hidratante... ...por lo que es una fruta que resulta especialmente indicada... ...para esta temporada. "...la época de sembrarla... ...porque esto no está sembrado a la intemperie de principio... ...esto está con unos microtúneles de plástico... ...y la fecha se sembró aproximadamente a último de febrero... ...y se están recogiendo a último de junio... ...esta sandía después, si la siembra por ejemplo... ...en época de mucho calor... ...pues se viene mucho antes". Sandía ecológica de Trebujena... ...una fuente de vitaminas y minerales... ...que nos sabe al mejor verano... ...y que nos ayuda a refrescarnos. ¡Vamos! ... ...